En los últimos tiempos se ha incrementado la necesidad de la población de buscar métodos de salud alternativos, lo que ha propiciado una creciente oferta de los llamados productos milagro o productos frontera, que no son más que una serie de productos o tratamientos que se comercializan con la finalidad de prevenir o tratar ciertas enfermedades o padecimientos. Dichos productos son comercializados en medios de comunicación de fácil acceso, como la radio, la televisión, el internet, sin haber sido sometidos a los ensayos, controles clínicos y protocolos de investigación propios de los medicamentos. En algunos casos, los productos milagro no sólo representan un gran fraude para el consumidor, en ocasiones también grandes riesgos a la salud de quien los consume, a corto, mediano y largo plazo, por los efectos secundarios que traen consigo. En México, lamentablemente se ha incrementado el número de empresas que lucran con la necesidad de quienes buscan una cura, en ocasiones de enfermedades de difícil tratamiento, como lo es el cáncer. Nuestra constitución política consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo cuarto, donde manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es un derecho social universal, por lo que representa una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, del individuo y la sociedad en su conjunto. Los legisladores tenemos la obligación de garantizar la certeza de la información que les sea proporcionada a los usuarios de los llamados productos milagro. El objetivo de la presente reforma es eliminar la distorsión de la información con la que continuamente estos productos se anuncian. Información que muchas veces lleva a los consumidores a la sustitución de tratamientos médicos prescritos por el consumo de estos. Es indispensable que la población sea informada de que los productos milagro o frontera no son sustancias que tratan, curan o previenen enfermedades, padecimientos y o síntomas asociados con la misma. Es necesario especificar que no son medicamentos por no tener estudios clínicos, por ende, se desconocen los posibles efectos secundarios que pueda ocasionar. Con esta información, los usuarios estarán en posibilidad de decidir sobre su uso y no fiarse de productos que prometen, como su nombre lo indica, milagros. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará su voto a favor del presente dictamen, porque estamos seguros que la aprobación de la reforma al artículo 216 de la Ley General de Salud significa un gran paso para la regulación de estos productos, que más allá de que no ayudan, en muchos casos perjudican la salud de quien los consume. Es parte de nuestra tarea legislativa velar por la salud de las y los mexicanos. Es por ello que los conmino a que cumplamos con esa tarea y demos este pleno el voto a favor para que sea posible esta modificación y con ello la protección de la salud de millones de mexicanos y mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.